Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, es un gusto que nos acompañe este viernes 4 de mayo en una emisión más de Antorcha TV con la información más importante. El movimiento antorchista del Estado de México denunció la protección que le brinda el gobierno estatal a los actos delictivos de Axel García. Tolentino Román Bojorquez, integrante del movimiento antorchista en el Estado de México, declaró que el gobierno estatal protege al pulpo camionero al implementar acciones administrativas represivas en contra de la organización social en 60 municipios del Estado. Que el propio gobierno del Estado de México protege a ciencia y paciencia a los delincuentes que están dentro del pulpo transportivo. El problema se agrava porque el gobierno del Estado está tomando medidas de represión administrativa en contra del movimiento antorchista y en contra del ayuntamiento antorchista de Chimalhuacán después o desde días antes de la manifestación anterior. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas obras de electrificación, de agua potable, de caminos, de acciones de vivienda, muchísimas, insisto, Antorcha tiene presencia en 60 municipios del Estado, se han paralizado, se han detenido. Y funcionarios como Tren Rojas Dávila, su secretario general de gobierno, ha dicho con todo sí mismo que eso lo hacen en virtud de que nosotros no dejamos de insistir en el tema del tránsito. Como decimos nosotros, secuestran ese tipo de demandas, lesionan a decenas de miles de mexiquenses en ese tipo de acciones, y por esa vía quieren presionarnos, chantajearnos, ellos sí chantajearnos, para que dejemos esta causa, la causa del transporte. En conferencia de prensa, Román Bojorquez señaló que el ayuntamiento de Chimalhuacán también sufre la política represiva del gobierno estatal. El gobierno del Estado le ha retirado 10 millones en marzo y 10 millones en abril de las participaciones federales para el pago de nóminas. El dirigente social indicó que el próximo martes 8 de mayo, ante la negativa del gobierno estatal de resolver el problema del transporte y recrudecer las medidas represivas en contra de la organización social, 50.000 antorchistas se manifestarán en la ciudad de Toluca para pedirle al gobernador, Herubel Ávila Villegas, su intervención. El antorchismo del Distrito Federal se une a la denuncia nacional en contra del monopolio de Axel García y refrenda su apoyo a los transportistas independientes. Fernando Castro tiene los detalles. En conferencia de prensa, Gloria Brittonaje, la dirigente de Antorcha en la capital del país, rechazó la política que usa el gobierno del Estado de México con los antorchistas mexiquenses, pues dijo, se hace de oídos sordos, no viendo el problema que existe entre los transportistas del noroeste del Estado. Por eso estamos nosotros denunciando, levantando nuestra voz, para que efectivamente las autoridades del gobierno del Estado tomen cartas en el asunto y separen todas estas amenazas, actos de violencia. La líder expuso que existen agresiones por parte del grupo encabezado por Axel García, pero que ninguno de los actos fueron castigados por la Comisión de los Derechos Humanos, ni por ningún funcionario público. ...denuncias y nosotros le estamos exigiendo al gobierno del Estado que ponga un alto a esta ola de violencia que ha desatado el grupo que encabezaba Axel García. El día 13 de abril, balearon la Casa de Líder de Alianza Autotransportes de Zumpango, el señor Ricardo Rodríguez Hernández. El 14 de abril, amenazas de muerte al compañero activista nuestro, de nuestro movimiento, Ángel Miguel Ocampo Lara. El día 15 de abril, incendian tres unidades de Alianza Autotransportes de Zumpango. El día 16 de abril, pues arrojan bombas explosivas. Dijo que su organización tiene una serie de denuncias programadas a difundir en todo el país, así como una manifestación para el próximo martes 8 de mayo en la ciudad de Toluca, donde 50.000 mexiquenses exigieran al gobierno del Estado de castigo al grupo comandado por Axel García. Otro de los gobiernos que incumple reiteradamente sus compromisos es el de Hidalgo, pues no ha resuelto las demandas de los antorchistas, por lo que se manifestarán el próximo 8 de mayo. Sergio Pasarán tiene los detalles. El próximo miércoles 8 de mayo, los antorchistas hidalguenses tomarán las calles de Pachuca para elevar la voz en protesta por los reiterados incumplimientos del gobierno del Estado en relación a la ejecución de diversas obras de infraestructura educativa, de salud, deportiva, de servicios básicos y vivienda. El día de hoy, la Coordinadora Regional del Movimiento Antorchista, encabezada por los dirigentes del Estado de México, Querétaro, Distrito Federal, así como el vocero nacional de la organización, visitaron la entidad para manifestar su respaldo a la lucha de los antorchistas hidalguenses y a solicitar al gobierno del Estado de atención y cumplimiento a las demandas de la organización. Algunos de ellos incluso son compromisos firmados por el propio señor gobernador cuando no era gobernador. Por ejemplo, la clínica, la firmó siendo alcalde. Por ejemplo, el beneficio de Café de Beguetla se comprometió a hacerla siendo el secretario de gobierno. O sea, varias cosas finalmente se han venido acumulando por los incumplimientos reiterados de la administración hidalguense en la que el propio señor gobernador en algún momento participó. Es un apoyo real, es un apoyo efectivo. Para las siguientes movilizaciones nos vamos a incorporar contingentes de los estados aludidos, de los cuatro estados adicionales al Estado de Hidalgo. Y si no hay solución, ya lo plantearemos a cumplir el objetivo nacional con el objeto de que se incrementen los contingentes con apoyo de carácter, ya ahora sí, nacional y no solamente regional. Nosotros venimos a pedir que se resuelva un problema. Pero si se insiste en esa política, nosotros, como lo hemos demostrado en otras situaciones, nos vamos a defender con lo que tenemos que la fuerza de nuestra organización. El gobierno de Baja California Sur reafirma sus compromisos con el antorchismo estatal en una minuta. Veamos la información. Después de permanecer un día en plantón a las afueras del Palacio de Gobierno del Estado de Baja California Sur y recibir el trato intimidatorio por parte de las autoridades estatales, los integrantes del movimiento antorchista de la paz levantaron el campamento que mantuvieron desde el día de ayer, no sin antes recibir una minuta de acuerdos firmada por el director del Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra, Ingeniero José Rofrugio Carrillo, de manos del secretario general del Gobierno del Estado, Armando Martínez Vega, quien se comprometió a dar continuidad a los compromisos pactados. Es así como los antorchistas de Baja California Sur obtuvieron la minuta de acuerdos en la cual se contempla la atención a la desincorporación de 36 hectáreas de la colonia Márquez de León de terrenos nacionales, contratación de una empresa privada para la habilitación de la calle Javier Mina de la colonia Ampliación Navarro Rubio y la regularización de los predios de la colonia La Pasión con un costo total de 18 mil pesos. Y como todos los viernes, hoy les presentamos las notas más sobresalientes en la semana. Boca del Río Veracruz Boca del Río Veracruz fue una vez más la sede para el octavo torneo nacional de voleibol que realiza el Movimiento Antorchista Nacional. Este evento logró reunir a 97 equipos de distintos puntos de la República que buscaron obtener un primer lugar dentro de la competencia y así poner en alto a su estado. El primer lugar es para el Estado de México que hay como unos 55 puntos, el segundo para los veracruzanos con 50 y el tercero Tamaulipas y Quintana Roo con 20. Entre dulces de algodón, pastel, golosinas y sonrisas, miles de pequeñitos celebraron el Día del Niño en al menos 22 comunidades del municipio de Ixtapaluca. La organización civil con más sentido humano y el Movimiento Antorchista organizaron los festejos que iniciaron el sábado 28 y concluyeron el lunes 30 de abril. El Movimiento Antorchista de Tabasco y la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez Fener unen sus fuerzas para luchar por el reconocimiento de la preparatoria de la zona indígena Chol de Macuspana y la construcción de otra en el municipio de Sentla. El ala magisterial de Antorcha en Puebla se sumó a las protestas que se llevaron a cabo en la ciudad en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo. Bajo las consignas que hablan de la mala situación económica del país, la carencia de oportunidades laborales y la falta de educación, 4.000 maestros de Antorcha marcharon por las principales calles de la capital. Habitantes de la delegación Gustava Madero se manifestaron por las principales calles de la zona para exigir al delegado interino Juan Calvo cumpla con las peticiones que el pasado administrador de la dependencia, Víctor Hugo Lobo Román, se comprometió a resolver desde el inicio de su administración. Esto fue todo por hoy, yo lo espero el próximo lunes con más información y les deseo que pase buen día.